Y derramo su compa Marcos Flores Y la número uno va a trajer a su ¡Eso viejo! Comito plan de la Villa Poz Se empezó el coleadero Chula, que entiendan muy contenta ya Matar reto de ese rosa Reglate mi lupita, ponte tus trenzas de cera Que se note la bonita pues Tú vas a ser mi reina ¡Qué chula! Y vámonos pa'l coleadero ¡Echale viejo en la trago! ¡Ja, ja, ja! Aquí vengo en mi caballo relinchando en la heladera Voy a tumbarlas el toro El coleadero me espera que Juegan las botranconas mi caballo muy contento Hasta relincha de gusto pues Se parece a su dueña ¡Ese es mi cuacua! ¡Eso, compadre! ¡Ja, ja! Prepárenme en los caballos ya Muy bonito en ese rostón Pisonero de charro listo Pa' entrar en el ruedo ya Se escucha la abandonada Vamos a entrar en el ambiente ya Que me suelten el moro pa' revolcarlo en caliente ¡Ay, le dan pa' mi gente de California, Chicago y toda la región americana! ¡Arriba, Zacatecas, oiga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Luego, la monto caballo y lúme Le empezó a decir ya De por dónde nos vamos por Que nos van a seguir y no Tengo el miedo, lúquita, que a mí me sobra valor Si acaso quieren seguirnos en el nombre sea de Dios Bajarni Niña 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 De por dónde Cierto Creza Os Niña 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 Gracias.